Hola a todos, la tienda de Ole Yamen de Olga ha sufrido, lleva desde que entré en el concurso recibiendo reseñas negativas de una estrella, dos estrellas, hablando de la mala calidad y de la mala calidad que es la tienda, etc. Pero ya últimamente es brutal el acoso de la tienda, metiendo fotos de su hija, tapándole la cara. Yo no tenía por qué haber tapado los nombres de la gente que comenta porque es una cosa pública, pero bueno, he tenido la educación, cosa que esta gente no tiene, de tapar su cara, tapar su nombre, que seguro que es falso, pero bueno, da igual. Las reseñas vienen a decir que la tienda vende cosas muy caras, que las encuentras más económicas en Aliexpress, que la calidad es pésima, una o uno ha puesto que compró una camisa y que la tuvo que devolver porque estaba llena de piojos, otro que entró y le quitaron a sus hijos los bocadillas de nocilla, es que todos no los he puesto. Otro había que decían que quiso entrar a comprar, pero que la dueña enseguida llamó al marido para robarle a sus hijos. O sea, no sé dónde le ven la gracia a esto. No tengo ni idea dónde está la risa, pero yo sé estas fucsias, por lo visto. Es verdad que la página bajó muchísimo porque eran todos reseñas de un uno, pero bueno, la gente de la Marea Azul ha empezado a contraatacar dándoles a la página 5 y hablando muy bien de la ropa de Olga. Cosa que sí, unos que no han ido nunca a la tienda pueden decir que la tienda no vale nada porque otros no pueden defender a Olga diciendo que la tienda es maravillosa. A la gente en su Instagram se puede ver que la ropa de la tienda es preciosa, al menos para mi gusto lo es. Y bueno, no hay más que ver a Olga el estilazo que tiene y no se va a poner ropa de otro sitio más que de su tienda, claro. Para eso la vende y para eso mejor publicidad que ella no le va a hacer nadie a su tienda. En fin, os dejo más comentarios de estos que están tanto en Google como en la misma página de Ole Yamen y ya me dejaréis en comentarios qué opináis de ya no es que echen a Antonio David de Telecinco, sino que también quieren destrozarle la tienda. Cosa que no van a poder destrozar la imagen de la tienda de Olga. Y en fin, no sé dónde quiere llegar la señora Carrasco, por llamarle algo, y Telecinco con todo esto. Porque van a decir, no, esto no es nuestra culpa. Sí, si es vuestra culpa. Habéis generado muchísimo odio a esta familia y esto es no parar. Yo me voy a ver si es que se estrena la segunda docu-serie, todos los capítulos, uno por uno, y uno por uno voy a ir buscando información para dejarla de lo que es mentirosa, mentirosa y mentirosa. ¿Por qué no tiene otra palabra para escribir? Yo creo que en el diccionario de buscas mentirosa y sale la foto de Rocío Carrasco. Me da igual lo que las fusias que vengan aquí a lo insultarme y a decirme lo que les dé la gana. Me da igual. Ellas piensan lo que quieren y nosotros o yo pienso también lo que me da la gana. En fin, os dejo unos cuantos escritos más y ya os espero en comentarios que pensáis. Siento esta lástima seria, pero es que no me ha gustado nada la actitud esta de la gente. Jugar con la comida y con el trabajo de las personas, eso no se hace, eso es sagrado. Pero bueno, haya cada uno con su conciencia y con la educación que haya recibido en su casa que veo que es muy, muy escasa o justita. En fin, hasta el próximo vídeo. Que paséis un feliz lunes y un beso para todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.